El día de hoy vamos a reflexionar sobre el Evangelio del Martes de Semana Santa según San Juan, capítulo 13, donde nos dice que en una cena Jesús muy acongojado y dolido anuncia la traición de Judas y en esta misma ceremonia es anunciada la negación de Pedro cuando es acusado como discípulo suyo. Jesús da a entender a sus apóstoles que ha llegado el momento de partir, que será un camino doloroso y humillante, pero muy necesario para el perdón de todos los pecados. Jesús les da como ese último impulso para que vayan y hagan lo que ya está escrito, lo que ya se veía venir, como anunciando que cuando el río suena piedra lleva. En este Evangelio muchos vemos a Judas como un traicionero y a Pedro como un mentiroso y desleal y caemos en el error de juzgar, aún sabiendo que ellos fueron de los dos elegidos y que acompañaron a Jesús en su ministerio aquí en la tierra, pero que por un momento de tentación y un momento de miedo le fallaron a su maestro. Pero yo pregunto, ¿quién de nosotros por tentación o miedo no le ha fallado a Jesús? Entonces la invitación es para que hagamos un lavado simbólico de oídos, a que aprendamos a discernir toda la información que recibimos y no caigamos en la rutina de fariseos y estar lanzando falsas acusaciones, persiguiendo y dañando a los demás, sin antes ir más a fondo, sino basándonos en suposiciones. Y aún así sabiendo la verdad no tenemos el derecho a juzgar, ese derecho solo es de Dios, pero también los invito a que en este mundo de hoy tan controlado por la tecnología investiguemos, indaguemos y verifiquemos toda la información que nos entregan las redes, la televisión, la radio, porque en estos momentos de incertidumbre se ha filtrado mucha información falsa, que nos atemoriza. Les pido que nos acojamos en el abrigo del Señor y que a esas noticias falsas y palabras necias hagamos oídos sordos. Muchas gracias.